Vamos a pasar al capítulo de escultura gótica, que vamos a simplificarlo, pero que también es de una extrema complejidad. Pero vamos a hacerlo lo más sencillo que podamos, a vida cuenta que tenemos un tiempo limitado en estas clases a solo pocos minutos por tema. Bueno, vamos a empezar con algunas características básicas que ustedes tienen en pantalla, algunas son bastante evidentes, que ya las venimos diciendo. La primera de ellas es el teocentrismo. La escultura gótica sigue en lo que llamaba Regis de Bré, la edad del ídolo. La función es religiosa, por lo tanto es teocéntrica. Aunque es cierto que van a parecer grotescos o imágenes que nos van a llamar mucho la atención, prolifera, lo más importante es la escultura religiosa, teocéntrica. Imágenes sagradas. Pero ustedes van a ver ahora en instantes que tienen más naturalismo, están en una posición más natural. Pero primer punto, teocéntricas. Es cierto... Bueno, la segunda cuestión importante, además de religiosa, la tendencia al naturalismo, que se va a expresar en todas sus dimensiones en el Renacimiento, pero acá ya hay una tímida superación de qué, del lenguaje hierático. ¿Qué es una escultura hierática? Exacto, muy bien. Está parada firme, dura, contemplando la divinidad. El románico. En la escultura gótica vemos imágenes santas en una postura más natural. No digo que estén tomando mate, pero fíjense, este ángel, esto se llama Sacra Conversazione. Estoy conversando de cosas sagradas, pero en forma amena y natural. Acá hay una figura que está todavía hierática, pero fíjense este ángel, muy famoso. Creo que está en chartes, mal no recuerdo. Ve que está en una sonrisa, en una actitud natural. Hasta casi cotidiana. Y en las imágenes sagradas, como Jesús y la Virgen María, vamos a notar lo mismo. Ya no va a estar Jesús como cagándote a pedos de que te portes bien. No. Jesús se vuelve misericordioso. ¿No? Se vuelve bueno. Y acá quiero referirme a otra cuestión de la vida cotidiana. Cuando la iglesia está poderosa y se siente segura de sí misma, ya no tiene que gritar más. Entonces, se puede dar el lujo de la misericordia. Entonces, en el gótico, la imagen sagrada, se da el lujo de la bondad de la misericordia. No está el control social del románico. Es una interpretación política. ¿Me siguen lo que les digo? Bueno, fíjense acá, me preguntaron en otra comisión, porque están muchas imágenes sin cabeza o rotas. Tengan en cuenta que hubo muchas épocas en la historia de la humanidad donde la gente se la agarra con los monumentos. En la Revolución Francesa se destruyeron muchas iglesias góticas. Porque consideraban que la iglesia era lo mismo que la monarquía y se destruyeron muchos monasterios. Por eso vemos imágenes destruidas en muchas... Después fueron restauradas en el siglo XIX. ¿Está claro? Que la política se la agarra con los monumentos. Acuérdense la época de Perón, cuando Perón mandó a quemar las iglesias de acá del centro. Una cuestión política se la agarraron con los monumentos. Pero volvamos a la Edad Media, que menos polémico. Tendencia al naturalismo. Punto número uno. ¿Qué era el punto número uno de la escultura? Teocéntrica. Sigue siendo religiosa. Punto número dos. Tendencia al naturalismo. Miren la Virgen María acá, que está en una actitud más bondadosa. Sonriente. Muy bien. Eso es muy presente en la escultura gótica. El niño Jesús como un niño también común y natural. No una postura como protocolar. Entonces, tendencia al naturalismo. ¿No? Miren la Virgen María. No una pastura como un niño. Miren la Virgen de Navidad. Gracias.